Spoiler confirmado, roja poderosa, próxima en salir, azules más que rojo, sentencia y caos en Hexatlón. All Stars, hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy se están teniendo muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video. Tenemos que hablar de todo esto, no sé qué puedes darle con la información. Es lo más importante de todo esto que les menciono precisamente, lo que vamos a estar teniendo el día de hoy miércoles de sentencia, donde pues obviamente ya sabemos que adelantaron una eliminación, fue sorpresa, es lo que les decía. Estas eliminaciones dobles más bien son eliminaciones sorpresas, o sea, y según yo van a estar agarrando pues días al azar, ¿no? Y ahorita esta semana pues va a ser sentencia, sorpresa y de nuevo la sentencia, ¿no? Entonces el día de hoy podríamos estar teniendo una sentencia azul, es lo que estarían diciendo, pero pues el domingo se supone que roja elimina a roja y es ahí donde entra el tema porque ya para la semana 16 van a ser más azules, 7 azules contra 5 rojos. Se están complicando las cosas para rojos porque tienen menos y para azules porque van a necesitar depuración, porque ya perdieron a Venado, ya perdieron a Nate y van a perder a Yamilet posiblemente el día domingo. Son tres ex campeones a Lilo eliminados en una semana. Entonces de cara a la siguiente semana, muchos dicen que si la producción de alguna forma estaría favoreciendo a los azules y no a los rojos, yo siento que pues no tanto, se les pierde la competencia porque qué tal que la siguiente semana sale Valeria Sofía, sale Yoridán, esos son los spoilers que andaban circulando. Un spoiler que sonaba fuerte es que en lugar de Valeria Sofía salía esta Yamilet, es lo que va a estar pasando el domingo. Todas tienen medallas de salvoconducto, pero pues aún así en la competencia pues lastimosamente Viviana podrá estar eliminando a Yamilet. Viviana que anda pues mejor en términos de rendimiento. A ver, tenemos que checar las tablas. Si Viviana está en segundo lugar y Yamilet la tenemos pues hasta el número 7. Eso es en el rendimiento de la última semana y entonces en el global Viviana está en el 5 y Yamilet está en el 8. Entonces en términos de rendimiento pues si Viviana anda mejor que Yamilet entonces por eso la va a estar eliminando. Pero es esto de la doble eliminación roja, Briadam eliminó a Nate y esta Viviana va a estar eliminando Yamilet. La verdad es que pues es una locura porque Yamilet da las consentidas. Al final del día mucha gente dice, no hay tema porque pues ya ganó. Pero pues si tienen seguidores, o sea, tienen muchos seguidores que apoyaban y que les hubiera gustado que hubieran sido bicampeones. Eso hubiera estado también muy bien. Yo creo no vamos a tener un bicampeonato porque ya nada más anda ahí la Susana, Yoridán y creo que ya de los excampeones semejan. Ahora obviamente en los comentarios qué opinan, qué piensan. También Valeria Sofía anda por ahí. Pero si se rumora que Valeria Sofía y Yoridán salen en la misma semana pues se vuelve una locura. Les damos encuestas en la comunidad. Pues amigos que estén teniendo un día increíble, maravilloso. Yo soy Rob, esto es Madison TV. Me despedo. Quédense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.